El equipo insignia de la ciudad lidera la tabla de posiciones de la categoría B del fútbol profesional colombiano, hecho que ha despertado la ilusión de su hinchada por volver a la primera categoría. Más allá del anhelo, un grupo de estudiantes de periodismo se dedicó a explorar las razones por las cuales el equipo ha dado un giro en su desempeño y cuál es el camino que le hace falta recorrer para lograr esa meta. De cara al torneo Águila 2015, que es la segunda división del fútbol profesional colombiano, la Junta Directiva del Atlético Bucaramanga realizó una inversión económica importante, que se reflejan más de 15 nuevos jugadores que llegaron para reforzar el equipo y conformar un plantel de perfil ganador. Equipos como Bucaramanga no les sirve sino ganar. Lo único que nos sirve a nosotros más que ser campeones es poder lograr el ascenso. Para eso hemos conformado una nómina en diciembre que la conformamos para estar en la liga, en la categoría A, pero desafortunadamente en los paragulares de ascenso en enero en Bogotá no se logró, pero la nómina quedó para enfrentar todo el torneo y esperamos que con esta nómina y con algunos dos refuerzos para el segundo semestre podamos tener un equipo bien competitivo para lograr el objetivo final que es estar en la A. José Alcides Moreno, Pablo César Arango, John Freddy Pérez y Carlos Giraldo son los nombres que resaltan en la plantilla del Bucaramanga esta temporada. Llegaron para aportar su experiencia en el medio campo y delantera del equipo. Pero además de los principales fichajes, jugadores jóvenes como Pablo Rojas y Daniel Cataño, ambos de 23 años, están afrontando una temporada que los ha puesto en el mismo escalón que los más experimentados. Me sedujo el proyecto, eso era una linda posibilidad de ascender de forma rápida, entonces con la llamada del profe, el interés que mostraron, pues eso me motivó a querer volver y creo que hasta ahora ha sido una decisión acertada. El club está más organizado, la gente que está manejando el club pues son un poco más serios con el tema del dinero. Y la gestión no paró allí, el club renovó con la empresa santandereana Frescaleche como patrocinador oficial hasta 2017. Ellos van a continuar con nosotros, a nosotros no piense en mayo el contrato, pero ya estamos trabajando en eso con ellos, van a continuar con nosotros y tenemos otro patrocinador que es deporte total, que es toda la indumentaria que nos la brindan. Estamos buscando otros patrocinadores para soportar la parte económica, porque este equipo es costoso mantenerlo. Y si vamos a aspirar a estar en la A, obviamente hay que inyectarle económicamente a la institución. Sin embargo, el equipo de la capital santandereana ha desempeñado buenas actuaciones en el torneo de la B durante estos seis años. La opción más cercana de ascenso fue en el torneo finalización en 2009, donde se coronó campeón, pero salió derrotado por el Cortugá y Deportivo Pereira en la serie de promoción. El equipo cada día va creciendo administrativamente y ahora en lo deportivo, entonces todo lo que estamos viviendo en este momento, el presente del equipo es debido a eso, que los directivos cada vez quieren hacer mejor las cosas y que el año pasado contrataron un excelente técnico. En diciembre hicieron el esfuerzo económico y trajeron jugadores importantes. En el fútbol, para que las cosas fluyan y salgan bien, tiene que haber una armonía, un acompañamiento de los directivos, de la prensa, de los hinchas, cuerpos técnicos, jugadores, que todos estemos hablando el mismo idioma. El equipo está jugando bien, está dando espectáculo y eso de alguna manera ha motivado que la gente siga expectante y que siga ilusionada con el ascenso. Inversión por parte de la Junta Directiva, jugadores con experiencia internacional, jóvenes con ganas de triunfo y una hinchada cada vez más comprometida son los principales elementos que ayudan al Atlético Bucaramanga a vivir un momento como este inicio de temporada 2015. Un tema que sigue pendiente es la falta de apoyo a los jugadores de la región. Solo tres miembros del plantel profesional provienen de las divisiones inferiores del club y solo James Aguirre, el arquero titular, cuenta con participación frecuente. Ojalá hubiera muchas empresas más, creo que las cosas serían completamente diferentes en estos momentos, que empezaran a apoyar a los niños desde su base, pero en comparación a otras ciudades, el fútbol es más importante, digamos, en Cali, donde salen muchos jugadores, Medellín, porque hay empresas que apoyan, porque hay equipos que han crecido, que le han dado el apoyo y pueden invertir en divisiones menores. No solo invertir es cobrar para que un niño venga y juegue en mi escuela, sino saber que el día de mañana cuando el niño necesite unas vitaminas, cuando el niño necesite un viaje o necesite formación, se la puedan brindar y eso es lo que pasa en estos momentos. El estadio Alfonso López adorna sus tribunas cada vez con más camisetas amarillas y esto se refleja en un promedio de más de 6 mil espectadores por partido. Sí, por supuesto que este año vamos para la A definitivamente. Por supuesto, este año sí subimos, como sea subimos este año. Están dadas las condiciones, creo que las contrataciones están bien, tenemos yo creo que el mejor medio capo que tiene el fútbol colombiano en este momento. Se está haciendo una buena campaña el equipo y pues esperamos que continúe así el resto de año para que al final de año se pueda lograr el ascenso, que es lo que todos los hinchas queremos. Sí, este año es el ascenso del Búcaro. Claro que sí. Creo que si no es este, difícilmente se va a dar. Es la mejor dominada que hemos tenido, la que juega mejor, la que ha sido más contundente, entonces aspiramos, aspiramos a estar en la A. Esperamos que a fin de año podamos abrazarnos y llevar el equipo a la mano. A pesar de los buenos resultados y el optimismo, aún falta la mitad del torneo y los cuadrangulares finales que tan difíciles se le hacen al equipo. ¿Será este por fin el año del ascenso?